¿Cuáles son las reformas que van a suponer en materia de electricidad que las familias paguen mucho más? En los últimos 10 años el recibo que pagan las familias se ha aumentado un 80%, lo que es una auténtica barbaridad. Mientras que lo que está sucediendo es que el poder adquisitivo de las familias se reduce sin que desde la administración se busque ni se tome ninguna medida ni ninguna solución.